Yey, ¿qué pasa? Estamos aquí para otro fancast del universo cinematográfico de Dragon Ball Z ¿Por William Z? Me puso en comentarios aquí en Youtube Will Smith en 1986 que era demasiado contenido para una sola película pero es que partiendo todo el contenido de Dragon Ball en diferentes películas era imposible meterlas en dos diferentes porque tanto la saga de los Saiyan como la saga de Namek se quedan demasiado cortas una por un lado y otra por otro así que lo que decidí es juntarlo Si lo piensas fríamente lo único que hay son peleas, 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 peleas La historia tampoco transcurre mucho por eso, juntadolardos para coger un poco más de cariño a los ciertos personajes ir cogiendo más cariño a Vegeta pues, no sé, meter diferentes sensaciones en una misma película Así que nada, era eso, quería aclararlo con todos Segunda cosa, hay un sorteo activo en el Twitter de los chicos de Alkitrailer así que ir, dan 30 pavos ya sea en Steam en Playstation, en Nintendo en lo que sea, en Xbox lo que jueguéis, lo dan 30 pavos y hay que seguir las cosas dejaré el tweet por abajo en la descripción por si queréis es gratis yo lo paso por por si os lleváis algo, ¿no? Y bueno, ya vamos al fancast y para empezar tenemos a Mr. Satan había pensado o Hércules como me queréis llamar había pensado que fuera Jackie Chan por el hecho de película de de pelear pues joder tenemos que meter a Jackie Chan que es un puto ídolo pero después lo pensé dije, a ver tiene que estar super mazado tiene que ser un poco arrogante tal, como hacerlo y hace poco vi la película de El Camino del Drago o El Príncipe de la Máscara de Hierro no me acuerdo como se llama que la estrenaron el año pasado y la van a volver a estrenar a estrenar este año porque ha sido un batacazo es una película más mala que la leche y sale Arnold Schwarzenegger con Jackie Chan y Arnold Schwarzenegger queda bastante bien con un puto así de la época tal y dije, joder ¿por qué no meter a Arnold Schwarzenegger con Mr. Satan? está mazadísimo es hipergrande es arrogante y puede quedar bien haciendo esos gags de humor que a veces ha metido en sus películas y, joder papacanguro o sea, no un poli en la guardería muere un montón así que eso para mí Mr. Satan Arnold Schwarzenegger como es la sacada de los androides empezaremos con el Dr. Guero Dr. Guero o Androide 20 va a ser Vigo Mortensen ¿por qué? porque me parece que ahora con lo viejete que está puede hacer un buen papel eso es un tío que es muy buen actor o sea, puede quedar súper bien en pantalla y acompañándole como Androide 19 aunque va a ser CGI y tal pues como casi todo en esta película en esta película tiene un toque muy guay y hace poco hizo una película de wrestling que era un profesor y se mete al wrestling para sacarse algo de dinero Kevin James que es el que sale en niños grandes y tal me parece un buen actor de comedia pero en la película del luchador que no me acuerdo como se llama es brutal como hacen las escenas de pelea así que pueden quedar muy bien como Androide 19 ahora vamos a los androides verdaderamente importantes que son Androide 16 17 y 18 he elegido actores que no sean mucho boom porque no quiero alguien que esté ya encasillado así que creo que podría dar un giro bastante bueno los actores que he elegido como Androide 16 he elegido a Kevin Mackey que le podéis conocer si habéis visto la película de Percy Jackson y el ladrón del rayo ya que es Poseidón si no me equivoco ahora mismo un tío de 1,83m es fortote se puede poner más fuerte es pelirrojo es medio 1,83m es grande comparado con los androides que he elegido está fortote puede hacer un buen papel a Androide 16 le cogimos todos cariño así que creo que puede quedar muy bien así rapadete fortote después como Androide 18 había mucha variedad pero he querido elegir a una actriz que no se le conozca mucho como he dicho en este caso buscando por la red he encontrado a Irina Baeba si veis fotos suyas es exactamente igual que Androide 18 pero exactamente igual o sea yo estaba buscando pum 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 y he dicho dios estáis Androide 18 completamente de verdad no tengo ni pute de en qué película ha salido pero es actriz ahí está y Androide 17 con la importancia que tiene Androide 17 he elegido a Logan Lerman también que no me había dado ni cuenta de Percy Jackson y el ladrón del Ray el ladrón del monstruo ese es el prota tiene los ojos azules puede quedar muy bien de moreno con el pelo largo no sé mide 1,75m Irina mide 1,68m por ahí creo que pueden quedar bien en las acturas junto al Androide 16 que mide un 83 así que se van a sacar uno Androide 16 con 17 esto y esto con con la 18 joder las acturas van a ser flipantes y es un buen actor la verdad a mi me gusta y puede quedar bastante bien es un chaval que parece que no tiene ni chicha ni limonada igual que el Androide 17 pero después pa 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 guapísimo y por último elegir a un cel con mucho carisma que le pueda dar al personaje aún con el CGI esa importancia yo he elegido a Luke Evans que le conocéis de la Bella la Bestia de Fast and Furious de un montón de películas me parece un actorazo el Drácula que la película de las mejores que he visto de Drácula es un actor cojonudo y me parece que para Cell le va a dar un toque ya sea en cualquiera de sus fases porque es que encima es grande y lo sabe hacer bien y ese ego que tiene Cell en sí mismo lo puede interpretar perfecto como hizo de Gastón en la Bella y la Bestia así que nada hasta aquí el fancast recordemos que Trunks es da Cremongomery ah bueno que leche si me falta a Gohan a Gohan le he elegido como Noah Snap de Stranger Things que me parece que puede quedar brutal y Videl la diré en la siguiente encima a Noah Snap le podemos ver crecer en pantalla perfecto de la alguna fin todo Gracias por ver el video.